de julio, disfrutando del fin de semana, muy buenas tardes para todos mis oyentes, donde quiera que me escuches, saludito para mi gente de Nueva York, estamos en vivo a través de la mega Nueva York, mi gente de Puerto Rico a través de la mega también, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del nuevo, nuevo, nuevo sol y en nuestra aplicación la música app en el mundo entero a través de TuneIn Radio también, estamos en vivo en mi canal de YouTube Alex Sensation Music y también pueden ver el live en nuestra aplicación la música app en cualquiera de las dos, comunícate conmigo, 1-800-315-9790, aquí estamos en vivo hasta las 10 de la noche, entregándote buena música, buen ambiente, buenas vibras y muchos regalitos y esta noche tengo el party, el after party conmigo en Atlantic City, New Jersey, vamos para el pool, the pool after dark at the Harris Resort in Atlantic City, New Jersey, comunícate conmigo ya, estamos ready, Alex Sensation, en vivo. ¿Quién te acalmé tus deseos de amar? ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más? Dale Jesús Ay, 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 le gustó, quedó rico. Para romper el hielo, baby, apenas estoy, apenas estoy rompiendo el hielo, baby. Unas salsitas bajo las sábanas, salsitas de alcoba, salsita para estar entrepiernao, salsita para hacer el delicioso. Alex, un saludito muy especial en sintonía contigo, para mi hermanito el peluche y Gloribel Sánchez, la wifey, mi hermanito Miguel y todos los muchachos, la familia Albarrán. Están por allá en sintonía en la Florida, para la wifey también, para Eddie y todos los muchachos de Eddie's Lawn Service. Alex Sensation, un saludo muy especial para Ana Alexandra en Puerto Rico. Gracias, mi amor. Para toda la familia allá en PR, ¿qué más por aquí, Sensation? Un saludito para Yesenia, para Yoito, Pito y toda la familia que están celebrando el cumpleaños en Salinas. ¿Qué más? Alex Sensation desde Orlando contigo, mi gente de Orlando, gracias. Tampa también, toda mi gente de Miami, mi gente de Texas, mi gente de Nueva York, mi gente de Puerto Rico. RD, la Casa República Dominicana. Estoy mirando todas las banderas, ponme las banderas. ¿Dónde estás en sintonía conmigo? ¿En qué ciudad? ¿En qué estado? ¿En qué país? Para saludarte, ¿ok? Mete mano a mi hermanito Jesús. Estamos en vivo en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music, comparte live. También estamos en vivo en nuestra aplicación, la música app, a través de la mega Nueva York, la mega en Puerto Rico, el nuevo sol en Miami, Orlando, Tampa y los calles también. Alex Sensation, happy birthday para Lester García. Feliz cumpleaños, Lester. La gente del Boogie Down Bronx, mi amiga Janet, gracias a toda la gente que salió anoche al Bronx a Salsa con Fuego. La pasamos brutal allá anoche. Salsa con Fuego was crazy. Esta noche, round three. Esta noche, el tercer party de esta semana. Vamos para Atlantic City, New Jersey. Tengo una fiestica en el Harris Resort and Casino, The Pool After Dark. A la una de la mañana subo a la tarima, ¿ok? Una de la mañana subo a la tarima en Atlantic City tonight. La gente que va para allá esta noche, la gente mía de Philadelphia, la gente mía de South Jersey, los que están en el Jersey Shore, los que están aquí en Nueva York. Arranquen para allá. Nos vemos esta noche en la piscina, The Pool After Dark and the Harris Resort. All right. Alex Sensation, un saludito desde Caracas, Venezuela. Fiel oyente tuyo, Diego Jiménez. Un saludito para toda la familia, para Camila, que se acaba de graduar. Felicidades. Un saludo para Magdalena desde Manzanillo, Cuba, en la casa. Mi gente de Cuba también ahí en sintonía. Mi gente de Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala. Mi gente de México. Mi gente de Ecuador, Venezuela, Perú. Chimpum. Callao. Costa Rica, Pura Vida, Mike. Panamá también en la casa. ¿Qué más está por aquí? Argentina. Mi gente de España. Mi gente de Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil. Bueno, todo el mundo que está ahí con nosotros y toda mi gente linda de Colombia. Esta semana, pues, todavía estamos celebrando la independencia. El jueves, ayer seguimos celebrando y hoy seguimos celebrando. Todo el fin de semana. Todo el fin de semana celebrando independencia. All right. Sensation. Happy birthday para Lucy de Miami. I'm reading you guys. La gente de South Carolina. Thank you for a great night last night. La pasamos riquísimo, ¿verdad? ¿Qué clase party? Nicaragua from the Gables. La gente allá en Coral Gables. Gracias. ¿Quién más? Alex, desde Tampa, contigo. Ligia. Gracias, Ligia. Davey y Leira. La gente de Brooklyn. ¡Brooklyn en la casa! Gracias, Brooklyn. Un saludito para el colmado. Cafetín Nandito. Espada en la número 3 en Salinas. Ok. Están ahí conmigo. Una cervecita, nombre mío, por favor. Tienen micheladas ahí. Una michelada. Una michelada para mí. La gente que está en el colmadón ahí. ¿Qué más quieres escuchar? ¿Qué más te puedo mezclar? Me están viendo una mezclita de merengue y bachata. Claro que sí. Una mezclita de reggaetón. Nueva escuela y vieja escuela. Some dembow. Some house. Trap. Guaracha. Lo que tú quieras. Yo te lo mezco en vivo. Alex haciendo barbecue aquí en la casa. Olga y todo el corillo haciendo barbecue. Me guarda un hot dog. All right. Vamos al sentimiento. Una mezclita de bachata. Vamos. ¿Bachata de la nueva o de la vieja primero? ¿De la nueva o de la vieja? ¿Cuál quieres primero? ¿Nueva o vieja? Rápido, rápido, rápido. Entra al chat. Rápido. Entra, entra, entra. De la vieja primero. Vamos al sentimiento. Bállate. No me importa ser adicto. Pégame tu vicio. Hoy que te vas por ese cielo azul que es nuestro cielo. Vivo Alex. Un saludo muy especial para Makeyla. She's going to be nine years old de parte de Joel. Dos minuticos, mami. Dos minuticos. Dos minuticos de pura. Y se fueron las horas. Un par de horas. Dame mambo. Oye, mi pana, yo te voy a montar la pura. Como tienes tantas, tú no vas a tener a ninguno. Dame dos secretos que le digo en el oído. Es que donde llego de una vez se va conmigo. Te voy a dar tabla de surfear. Esa es mi parte favorita de la canción. Te voy a dar tabla de surfear. Yes, I love you, baby. Dímelo, Benito. Alex Sensation. Alex Sensation. ¡Suscríbete al canal! All right.